¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo estáis? Yo estoy encantado, estoy encantado porque como sabéis hoy es jueves y hoy toca la sección de Martín Berasategui, Alíñame el Día estoy contento y además por partida triple porque Martín me ha traído el primer bonito de la temporada que tengo en la nevera me ha traído unos tomates bastante maduros para hacer una buena ensalada y luego sobre todo lo que me ha traído es este gorro de plata que la verdad que estoy encantado Martín porque me has dicho que lo vas a depositar en la cocina de Robin Food que va a estar aquí hasta que se acabe el mundo y tal y estoy encantado porque lo voy a poner en una balda y va a ser tu trofeo en la cocina de Robin Food esto te lo dieron en Vitoria hace unos días hace unos días sí y la verdad es que me hizo muchísima ilusión porque Vitoria y el Zaldiaran de Gonzalo Antón ha sido súper importante en mi vida cuando no me conocía nadie en el bodegón él confió en mí y 25 años más tarde pues fíjate recibir el gorro de plata en el Zaldiaran de Vitoria en el Congreso de Cocina de Autor Internacional como es el que se hace en Vitoria en el Zaldiaran pues para mí fue un gran orgullo y hoy os lo traigo con todo el cariño del mundo aquí a la cocina de mi amigo David y bueno decirte que te voy a dejar el gorro pero para unos días porque le prometí a Gonzalo y a la ciudad de Vitoria que lo iba a tener en la entrada del restaurante como ese gorro de plata se merece y yo estoy súper encantado de ese gorro de plata y me hizo muchísima ilusión bueno si está en la entrada de tu restaurante estará cerca de la cocina de Robin Food hoy vamos a hacer dos recetas Martín unos picantones vamos a hacer unos picantones con una ensalada de canónigos de brotes de canónigos con una vinagreta de queso azul y luego un postre pero vamos a hacer tres porque este hoy no ha almorzado y le he puesto dos para él y uno para mí no lo ha almorzado por su culpa porque estábamos en pan jabalí hace un rato y ahora estamos aquí cocinando la verdad que cocinar amansa a las fieras estamos amansados Martín luego no les has dicho que vamos a hacer una torta de chocolate y luego vamos a hacer una torta de chocolate con un santillí de armañac y os va a gustar un montón porque es una tarta súper sencilla que no tiene harina que es súper buena y que yo quiero que la tengáis dentro de unos pocos minutos en vuestra casa aquí tenemos unos picantones que nos ha traído el que más entiende de aves que es Alfonso Esparza mi gran amigo Alfonso Esparza y ya os digo unos picantones que tienen un mes de vida no tienen más y luego es importante que cuando limpiáis los picantones le dejéis la piel del pecho que se la dejéis un poco que caiga porque hay gente que suele cortar la piel y se queda así en el asau la piel se contrae y la carne de las pechugas se suele quedar seca normalmente cuando se limpia mal el picantón o el pollo, el pichón o la paloma entonces hay que dejar que caiga un poco la piel y luego es súper sencillo sal eso también lo puedo hacer de carnicero ¿no Martín? por supuesto que estos lo hacen los carniceros que lo hacen súper bien y tenemos muchos y muy buenos en esta tierra lo que vamos a hacer es calentar bien una sartén vamos a echar aceite y luego esta técnica de hacer el picantón si hacemos un picantón y lo metemos directamente al horno ¿qué es lo que nos va a pasar? que es muy pequeñito esto pesa unos 500-550 gramos ¿qué es lo que pasa? que se os va a quedar el pollo con la piel sin que esté crujiente y a mí me gusta comer el picantón y que la piel esté crujiente y que tenga esa personalidad que tiene cuando una ave está bien asada entonces para que hagamos este picantón bien lo que hemos hecho es calentar una sartén unas gotas de aceite de oliva y poner por la parte de la pata ya veis, es súper sencillo para que la piel no quede fofa que no quede blanca ¿no? para que la piel no quede fofa y blanca y se nos quede una piel doradita vamos a tenerlo 5 minutos por la parte de una pata ya veis, como lo he puesto de costado luego lo vamos a tener cuando pasen estos 5 minutos otros 5 minutos por la otra pata luego lo vamos a tener otros 5 minutos pecho arriba y luego los últimos 5 minutos pecho abajo ¿por qué pecho abajo los últimos 5 minutos? porque el pecho, las pechugas es lo que menos grasa tiene y las patas es lo que más grasa tiene entonces pecho abajo los últimos minutos y los 5 minutos que vamos a tenerlos en el horno para que la grasa de las patas vaya hacia el pecho ya veréis que picantón más rico vamos a comer en unos 20-25 minutos este consejo también es bueno para asar un pollo yo siempre suelo asar el pollo con esta técnica y los capones también con esta técnica y los pichones también primero una pata luego la otra pata luego pecho arriba y los últimos minutos pecho abajo vale, al horno y así luego queda curruscante y luego queda curruscante y con el sabor de un buen asado y si no le haríamos esto nos quedaría un picantón asado en el horno blanquito, soso y sin el garrote que tiene que tener un picantón tan bueno como el que me ha traído mi amigo Alfonso Esparta y además es una técnica también buena para la gente que tenga en casa hornos que igual no tengan mucha potencia claro muchas veces hornos que tienen poca chicha pues en una sartén antiadherente se puede hacer o en una paellera se pueden hacer un montón de picantones los tenemos 5 minutos 5, 5 y 5 y luego a fuego lento los dejas con el pecho para abajo y le ponemos un poquito de papel plata le haces una chimenea o dos chimeneas arriba para que escape el vapor y una vez que las has dejado en vez de tener esos 5 minutos en el horno a baja temperatura en una paellera te encuentras con unos picantones asados impresionantes y no has ensuciado ni el horno ni nada es importante además el reposo en las aves y en las carnes ¿verdad? es súper importante porque si no, si cortas recién asado se le va todo el jugo el tiempo de reposo que tiene que tener cada asado que tengas de una carne o de un ave o de una caza es tan importante que yo cada vez que haga os lo voy a recalcar una y diez veces porque el reposo es súper importante para que los jugos estén metidos dentro de las fibras que tiene la carne y comamos una cosa súper especial y aquí haremos recetas súper especiales para vosotros vamos a poner ahora de la otra pata ya veis ya tenemos así por la otra pata otros cinco minutos luego espalda y pecho luego pondremos pecho arriba otros cinco minutos y luego pecho abajo otros cinco y luego le daremos cinco minutos al horno vale entonces lo que vamos a hacer ahora es para no tener a la gente esperando cortamos y en unos segunditos volvemos ya con el vamos a cortar y en unos segunditos vais a ver ya con las cuatro con las cuatro veces que hemos asado pata a pata pecho arriba y pecho abajo hasta ahora ya veis ya hemos tenido los picantones los cinco minutos por una pata los cinco minutos por la otra pata cinco minutos pecho arriba y los últimos cinco minutos como veis pecho abajo como os he dicho la grasa de las patas está yendo a las pechugas y ahora vamos a meterlo cinco minutos a un horno que lo tenemos precalentado a 200 grados y bueno lo que os he dicho si no tenéis horno o no queréis ensuciarlo lo que tenemos que tenerlo es ahora bajamos el fuego de la cazuela le ponemos papel lo tenemos unos cinco minutos a fuego lento y luego lo que le haremos es taparlo con un poco de papel plata como lo haremos aquí después de sacar del horno bueno yo voy a ir a lo mío ¿eh? vale yo mientras tú vas te voy a hacer una limpieza aquí Martín vamos importantes los consejos de Martín sobre el asado de las aves o de cualquier pieza de carne que metáis en el horno reposo y eso lo hemos dejado cinco o siete minutos en el horno y nosotros vamos a ir a hacer una vinagreta de queso azul y para hacer esta vinagreta de queso azul nos hace falta 50 gramos de vinagre de sidra 125 gramos de queso azul y 200 gramos de un buen aceite de oliva y aparte aquí tenemos unos brotes de canónigo y ese queso azul tienes que decir que ha traído el padre de Miguelito ha traído el padre de Miguelito el del super amigo íntimo de la casa y es de Oviedo y tiene un bar restaurante que yo os aconsejo que se llama El Punto y Coma en Oviedo y son super amigos y además de ser unos excelentes profesionales son unas maravillosísimas personas y tienen un cabrales que ojo de cabrales está mundial de cabrales que trae este nos trae un montón de productos de Asturias que yo cada vez que me traen aquí me enamoro de todo lo que nos traen y David no te quiero ni contar y vamos a ir a a hacer la vinagreta venga vamos a me vas a echar una mano si lo que quieras ya veis que no os he dicho que le echéis sal porque sal suficiente ya le da el queso azul y además eliges cabrales porque esto le da también potencia al asado porque el picantón al final es osito el picantón a mi me gusta un montón y sobre todo los que nos trae al ponso pero pero esto le va a dar esa chispa y esa garra que le va a venir muy bien y os vais a dar cuenta a los que nos estéis oyendo y viendo que le va a dar una chispa a ese picantón que le va a venir súper bien y lo vais a agradecer un montón vamos a echar los 50 gramos de vinagre de sidra en este caso vamos a echar los 125 gramos de queso azul al final el picantón es una carne muy poquito hecha no tiene mucho sabor eso es verdad a ver muy poquito hecha estamos dando el asado con un reposo que os va a gustar un montón y a partir de aquí mira ya veis hemos puesto el vinagre de sidra el queso azul y ahora 200 gramos de aceite de oliva virgen y lo único que tenemos que hacer es apretar a máxima potencia un triturador y ya tenemos la vinagreta hecha tenemos aquí los canónigos y cuando salgan los picantones del horno aliño esta ensalada de brotes de canónigos con esta vinagreta de queso y ya veréis que guarnición más buena que ensalada más rica para acompañar estos picantones que están esperándonos a que lo saquemos a que lo saquemos del horno y nos vamos a pegar un almuerzo impresionante David no ha comido antes entonces hoy le he preparado dos picantones para él y para mí uno que me he portado mal me tiene a dieta me tengo a dieta lo voy a dejar como el bigote de una gamba oye por cierto a la vinagreta no le echas sal porque el cabrales ya tiene suficiente garrote ya os he dicho que no os he puesto sal y es porque el cabrales ya le aporta la sal que tiene el queso cabrales y es más que suficiente para aliñar esta ensalada a los picantones cuando salgan del horno les voy a echar pimienta recién molida y ya veréis que comida más rica a partir de unos picantones y una ensalada de brotes de canónigo con vinagreta de quesazo así que segunditos sacamos los picantones y acabamos el plato bueno ya tenemos los picantones esperando que los saquemos del horno y voy a ir a por ellos huele bien Martín huele bien si, si, si ¿Quieres otro trapo? no ¿seguro? no va ya te tiro yo el horno venga veis y aquí tenemos los picantones asados ya veis que color más bonito tienen entonces lo que hay que hacerle a este picantón asado es darle un reposo y para darle el reposo lo que hacemos es ponerle papel plata y hacerle un par de pequeñas chimeneas ¿para qué estas chimeneas? para que se escape el vapor ya tenemos en reposo con papel plata y así lo vamos a dejar otros 5 o 6 minutos si tenéis un pollo esto es súper importante si tenéis un pollo asado hacer lo mismo y dejarle un reposo de unos 15 minutos un pato también unos 12, 13, 14 minutos y esto es súper importante lo que vamos a hacer es nos vamos a imaginar que ya lo hemos tenido estos 5 minutos de reposo para que no nos esperéis quitamos el papel el papel plata que es lo que le va a hacer que tenga un reposo bueno con las dos pequeñas chimeneas que le hemos hecho y ya tenemos estos 3 picantones preparados para comer le vamos a dar ya la vuelta para que estén más bonitos a la hora de los bonitos no están preciosos a la hora de verlos y luego en el fondo vaya jugo a ser también ¿veis? aquí tenemos los 3 picantones me voy a limpiar las manos aquí también podríamos haber echado unos ajos ¿no Martín? tranquila ¿os acordáis como os hice una receta de un cordero asado que pusimos una cabeza de ajo? ah si tomarlo también como ejemplo para esto si cuando estamos asando los picantones metemos una cabeza de ajos con piel cuando ha acabado los 20 minutos que hemos tenido 5, 5, 5 y 5 más los 5 minutos que hemos tenido en el horno se nos va a asar la cabeza de ajos y nos va a coger todo el jugo que ha soltado el pollo y la cabeza de ajos nos va a hacer de esponja y luego cuando hagamos una vinagreta pues fíjate pues podéis hacer vinagre de sidra unas hojas de perejil o una hierba que os guste que puede ser perejil perifollo cebollino o una mezcla de las tres un poquito de vinagre de sidra un poquito de sal la pulpa del ajo asado y luego aceite de oliva y podéis hacer una ensalada de por ejemplo de una mezcla de lechugas lechuga de casería o unos cogollitos unos cogollitos de Tudela de estos que tenemos súper ricos y lo embadurnamos bien con esa vinagreta de ajo asado que ha cogido el gusto del pollo y tenéis una idea más para acompañar estos picantones o ese pollo asado o ese pato asado parece Robin Food al final tiene aquí una verborrea que estoy yo en una esquina callado bien y claro llega un momento que te quedas sin palabras pero no te puedes resistir vamos a meter irresistivo la vinagreta y vamos a ir a vamos a poner unas cucharadas vamos a echar por ejemplo seis tiene régimen ojo cinco entonces vale hoy como lo tenemos a dieta vamos a echarle cinco y con ayuda de dos cucharas o con las mismas manos que las tengo bien limpias vamos echando estos brotes de canónigo y con las mismas manos lo que vamos a hacer es embadurnar bien os vuelvo a repetir que no hemos echado sal porque el queso cabral ya tiene suficiente sal y fijaros que comida más rica y apetitosa ahora que sí yo me voy a volver a limpiar las manos yo voy a probar una lechuga porque la lechuga puedo comer y en segunditos Martín vamos con el chocolate ¿no? sí aquí tenemos estos picantones asados con esta vinagreta de brotes de canónigo a la vinagreta de queso azul y ahora vamos a ir a por una tarta de chocolate o torta de chocolate como le queráis llamar sencilla sin harina y que la vamos a hacer en muy pocos minutos bueno aquí tenemos los ingredientes para la torta de chocolate y tenemos 375 gramos de chocolate 225 gramos de mantequilla tenemos aquí unos moldes que ya les hemos puesto un poquito de mantequilla y un poquito de harina para que no se peguen y luego tenemos 6 huevos y azúcar y luego por otra parte tenemos un santilli de armañac que para eso nos hace falta nata azúcar glass y un poco de armañac y aquí tenemos el chocolate que lo tenemos previamente fundido al baño María y le añadimos a estos 375 gramos de chocolate que están bien derritidos lo que le echamos es 225 gramos de mantequilla y vamos a dejar que se mezcle bien ya veis ya que tenemos un recipiente con agua caliente también llamado baño María y tal ¿no Martín? baño María baño María luego aquello que tienes ahí ¿qué es Martín? la nata para sentir ¿no? eso nata azúcar glass y armañac que montaremos luego para hacer esto mira voy a hacer una cosa te voy haciendo yo esto y tú así montas vamos a montar aquí tenemos 6 huevos y azúcar y vamos a batir con un batidor de estos esto es importante que lo montemos con una batidura así en 2-3 minutos no hace falta más te voy a vigilar a David a ver si tiene bien bien disuelta la mantequilla con el chocolate ya le queda poco le queda poco eso todavía tiene que esponjar un poco más ¿no? sí un poquito más le vamos a dejar un minuto vale entonces cortamos unos segunditos para que ponte bien o qué digo así ¿no? ¿a dónde te espera? vamos a cortar el par de minutos que le falta esto que esponje bien y luego mezclaremos ese chocolate con esa mantequilla que ya está bien disuelta la mantequilla y cuando esté esto un poquito más esponjoso volvemos mezclamos los dos los huevos y el azúcar con la mantequilla y el chocolate esa es la textura esta es la textura ideal para esta torta de chocolate o tarta de chocolate ¿eh? y ahora me vas a ir echando vale ya veis aquí como está bien disuelta la mantequilla en el chocolate que ya lo teníamos fundido en el baño María y ahora me vas a ir echando poco a poco David aquí y yo con esta lengua voy mezclando los dos zurdos será como hacemos venga a ver venga yo me pongo a la esquina a ver venga ya verás que torta de chocolate más rica David pero esto no es de dieta esto no es de dieta pero no tiene harina pero bueno no tiene harina justo la que le hemos puesto ahí para que no se pegue igual puedo probar claro que vas a probar si luego te vas a comer las cuatro es la que te va a echar espera te voy a coger con la lengua de este lado venga ahí la lengua es buen invento para remover todos los boles para que no quede ni gota y cuesta poco dinero una lengua ya veis ya tenemos la mezcla hecha y ahora por cada ración vamos a ponerle 150 gramos este boles tienes untado de mantequilla y enharinado ¿no? si untado de mantequilla un poquito de mantequilla y un poco de harina y luego pegarle a la cazuela para que caiga todo el exceso de harina y ahora vamos a ir a por los 150 gramos que son dos cazos de estos pequeños pues voy a pintar tiene esto si ya verás dos cazos pequeños porque luego esto sufla y ya veréis que bonito queda la salida del horno estos son dos partes primero va al horno una vez que se seca del horno hay que dejar atemperar y meter en la nevera hay que dejarlo ocho horas de reposo en la nevera una vez cocido una vez cocido primero cuatro minutos al horno a 200 grados y luego lo dejamos ocho horas en reposo en la nevera ya veréis que resulta es impresionante y luego de guarnición esto le vamos a hacer un santillí de un santillí de armañac y para eso nos va a hacer falta nata azúcar glas y armañac y luego acordarnos de Didier Udil ¿no? de Didier Udil hombre yo me acuerdo mucho de Didier Udil que fue un cocinero francés impresionante que es un cocinero francés impresionante te meto en el horno Martín y que bueno si metes al horno cuatro minutos a 200 grados cuanta cuanta le lo de Didier y yo pues eso durante doce años trabajaba seis días a la semana en el bodegón Alejandro y el día de fiesta cogía el coche y me iba a prender a donde Didier Udil a Le Pen un profesional increíble y con alguien que fue súper importante en mi vida en la cocina y desde aquí pues agradecerle y que esta guarnición de esta tarta de chocolate nos acordamos mucho de él con esto del armañac porque a él le gustaban un montón postres con armañac y a mí me enseñó un montón y siempre estaré súper agradecido así que el programa de hoy te lo dedicamos a Didier Udil Martín el programa de hoy te lo dedicamos a ti Didier Garrote allá donde estés venga Didier que eres un campeón venga David bueno David a mí como me gusta un poco más el armañac a ti yo le voy a echar un poquito de armañac ¿vale? echamos un poco bueno aquí hemos hecho lo que ha dicho Martín esto después del horno ha reposado para que se entibie en la que estaba tibia en la nevera y ha estado ocho horas y dentro está jugoso jugoso muy jugoso aquí hemos puesto un vaso de agua tibia ponemos la cuchara y eso es la nata montada con el azúcar ¿no? y esto es la nata montada con el azúcar glass y con el armañac y yo le he echado un poco más porque me gusta mucho y ponemos a ver hace cámara lenta Martín hace cámara lenta lo de la bola porque esto es la bomba mira, mira a ver cómo es el rollo ponemos así le damos la vuelta y como hemos puesto a entibiar el agua se nos queda perfecta entonces vamos a hacer los cuatro porque tú te vas a comer tres y yo uno ¿eh? yo tres no voy a comer eso es malvado como probaré un poquito y tal vamos a ir a por las cuatro así la verdad que es una forma muy chula de rematar este postre de chocolate parece un helado es una crema chantilly al final con armañac y no podemos terminar mejor el programa de hoy amigos amigas televidentes de Robin Food hace con la mano armada pues ya veis los picantones de Alfonso Esparza que los hemos preparado con una ensalada de brotes de canónigo y vinagreta de queso azul y esta torta o tarta de chocolate con este chantilly de armañac impresionante fácil y todo esto para vosotros y la semana que viene más y mejor Martín yo creo que la proporción es esta ¿no? si yo la pequeña o tú yo creo que tú la grande yo creo que tú las dos cuchara grande yo cuchara pequeña acordaos que estas recetas las colgamos en davidejorge.com en el blog y que también se cuelgan en el blog de Martín martinversterioblog.com sus recetas todos los jueves se publican esto puntualmente y mañana voy a hacerles Bogavanta la Americana Martín Bogavanta la Americana un clásico que todos tenéis que aprender a hacer y con el maestro David para adelante así que mañana fijaros que punto tiene la torta de chocolate tenéis aquí un postre super bueno mañana quiero que lo ver está mundial Martín muy bueno le vamos a llamar la torta de chocolate robin food ¡Gracias!